Cholito Ingrato No te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbró siempre el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente A tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste Que no puedo consolarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Solo conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaras de quererme Te prometo que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste Que no puedo consolarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Solo conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaras de quererme Te prometo que la gente de eso no se enterará Que gano con decir que una mujer cambió mi suerte Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir Que no te olvides de que la gente de eso no se enterará